Nos internaremos a la zona más hostil de la autopista Puebla-Veracruz, en el tramo conocido como Cumbres de Maltrata. Esta noche se darán cita a los expertos en salvamento, Memo, Oswaldo, Raúl y Misael, en la zona más peligrosa, Cumbres de Maltrata. El llamado de emergencia del día de hoy se recibe a las 10.35 por Misael del equipo de Arrastre, que en su rondín de vigilancia ha reportado el primer accidente de la noche. Una noche lluviosa que pronostica una madrugada larga para los amigos de Arrastre de Grúas Grisa. El reporte indica que fue en la entrada del poblado de Maltrata. Un kilómetro atrás nos encontramos a Oswaldo, que ya está abanderando, para prevenir otro accidente, ya que es una zona de curvas. Un kilómetro adelante nos encontramos con algunas personas que están pidiendo la ayuda, ya que se habla de dos vehículos, uno a un costado de la autopista, afortunadamente sin lesionados, pero se habla de otro vehículo que salió del camino, al parecer ha caído a un barranco. Lo primero que se realiza es preguntar si existen lesionados, así como también buscar si no hay otros vehículos involucrados y encontrar el reportado por los usuarios que había salido del camino. Gracias. 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 Deja circular en un solo carril. No traes torreta, güey. ¿Qué? Nada. No traes torreta, güey. No traes torreta, güey. ¿Qué? Nada. ¡Gracias! 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 ¡Echa para atrás! ¡Sobre! ¡Lleva tu dirección hacia tu derecha! ¡Echate para atrás! ¡Echate para atrás! ¡A tu derecha más! ¡Así! ¡Espacio! ¡Echale! ¡Ahí derecho! ¡Ahí derecho! ¡Así! ¡Así! ¡Dale! 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 ¡Aquí, aguántame! ¡Aquí, aguántame! ¡Jale! ¡Es bueno! ¡Jale, Misa! ¡Jale! 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 ¿Qué es lo que es? Bájate una madera ¿Qué va a estar? ¿Tu montañado? Ahí, allá lo echamos Ahí ahorita vemos Ahí ahorita cúmate 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 Mira Raúl Vete por tu cuba Tú ahí lo dejas enganchado Y vienes caminando Quítale el freno Quítale el freno a mano Dale Dale, dale, dale Una vez atendido el primer automóvil Es momento de proseguir con el segundo Que está a unos 4 metros dentro de la maleza Para este momento Se ha reportado un tercer accidente Kilómetros cuesta arriba En la zona de túneles Una de las zonas más peligrosas En las cumbres de maltrata Tres 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 ¡Gracias! A pesar de los señalamientos y abanderamientos, la velocidad de los conductores es alta. Provoca una zona de riesgo en todo momento. ¿Van a cerrar, mi amor? Sí, van a cerrar el sector, pues sí, el sector, porque hay otro accidente más adelante. Y pues ahorita ya se nos venían encima dos vehículos, no nos lo alcanzaste a grabar, pero casi nos atropellan. Aunque está el abanderamiento, ¿no? Aunque está el abanderamiento, se llevaron los conos, mira. ¡Échale, échale, jefe, échale! Los usuarios cuando se accidentaron se bajaron y rápido tiraron en la carretera Pasto para indicarle a las personas que algo sucedía, pues. Cuidado, me voy a tener que cerrar acá. Ahí están los vehículos, hay otros vehículos. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! Vamos a atravesarnos con cuidado. Vamos a sacar aquí. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! Una vez que está confirmado que el sector está cerrado, se prosigue a colocar la grúa. En este caso es una grúa tipo A, que viene a cargo de Memo para dirigir el salvamento. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Aguanta Sube el otro El otro Sube 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 el otro ¿Vas a sacar los jalón? Pues sí, no hay más. Aguanta. 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 Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta. Dale, dale, para allá. Ahí está trabado. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale, dale. Este es frente, plataforma, güey. Ahí está, güey. Ahí está. ¡Fuero! No gira. Aguanta. 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 Aguanta, toma, Osvaldo. Aguanta, toma. Aguanta, toma. Aguanta. ¿Cómo te lo llevas? Sal, Osvaldo. ¿Hay descanso acá? Ahí está, el necesario. Aguanta, los conos, misa. Sube los conos. Aguanta. 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 Aguanta, los conos. Aguanta, los conos que hiciste. Aguanta. Ya. Nada más traes por los conos, que va a subir misa. Aguanta. Síguelo. Pone, 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 pone Sexy, pone, 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 pone ¿Quién subió los tonos? Me los tengo ¿Los míos? ¿Tres? Tres, dos, uno, ahí están adelante Están están perdidos Él puede No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.